La iniciativa de reforma a la ley de movilidad del estado de Quintana Roo presentada en días recientes por la diputada Erika Castillo Acosta que otorga mayores facultades en materia de movilidad a los ayuntamientos a través de las direcciones de policía preventiva municipal y tránsito para ordenar operativos en contra de quienes se autoempleen usando aplicaciones tecnológicas como Uber. Representa un aumento al atentado en contra de la libertad, la economía y la elección a la movilidad de los quintanarruenses y visitantes. David Minguez, gerente de comunicación de Uber, dice que es lamentable que se presentan iniciativas para perjudicar a quienes de manera honrada usan la app de Uber para autoemplearse y beneficiar a sus familias. Los viajes contratados a través de la aplicación de Uber que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación son transporte privado, no desaparecen a nadie del ecosistema de movilidad, complementan a los ya existentes, lo que ofrece a ciudadanos y visitantes mayores alternativas, así como la libertad de elegir en qué moverse. Mi nombre es Jimena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias.